Ya jueguen, ya jueguen, ya jueguen, ya jueguen, 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 ya quiero verlos. Vamos por unos golazos, los que van al América o al Cruz Azul o Manchester. No me había divertido tanto que ese pinche pájaro gris nos llevó a ese polideportivo a ver ese partido de fútboletecado de Aguarrás. No puedo creer que gane el Azul porque el Azul es un buen equipo contra los rojos. Hamburguesas sencillas con carne, jamón, queso y nachuga. Hamburguesas sencillas y hot dogs. Compren sus hamburguesas y sus hot dogs. Este juego puede ser más lento si los jugadores fueran perros, caracoles que usarán cuadros y les ponen zapatos. Niños, les tengo buenas noticias. Es oficial, eso sí es oficial que los acabo de inscribir al campeonato de fútbol. Es un concurso deportivo, después comprendo que ustedes dos son jugadores. Miren todos los compañeros, no se sabe dónde hay un entrenador. Ese jugador es el futbolero malón, el de los dientes verdes metálicos. No les engañan su tamaño. El ganador y a un campeón mundial, al chichón malón. ¿En verdad creíste que podrías ganarme Dursura puesto que tú estudias peor de lo que juegas? No me hables así quiero una revancha solo que te parece si apostamos algo. Si gano me das el oro y tus dientes. No podré hacerlo, estoy tan nerviosa que tengo. Por favor, eres una jugadora de fútbol Sokcer. Tienes que liberar la fuerza de tu cuerpo. Se dice Sokcer, no Sokcer. ¡Ven un marcado! ¡Listo! ¡Coba! He ganado, he ganado, he ganado. ¿Qué es lo que pasao? Le ganaste un buen de 9 a 8 en 90 minutos.